Vamos a poner tarjetas Estos son para el pan Las galletitas Y este también es cortador para galletas Se hacen en cualquier figura que uno quiera hacer También tenemos bajantes para el agua Todos para los boilers Y también la canaleta para el agua Para los tejados También tenemos la chimenea para las campanas Para las cocinas ¿Y de todas estas piezas cuáles son las que más se venden? Se vende casi lo mismo La que más se vende es el cono para los raspados Y el embudo para el chorizo De ahí le siguen los moldes para el lado Y las canaletas para el agua ¿Y estas se exportan? Estas se están exportando a Estados Unidos Se venden en Los Angeles Este lleva una pieza de madera Que es la que embute la masa La forma de estrellas para que salga el churro de harina ¿Y cómo se llama usted? Santiago Montaño ¿Y cuántos años lleva en este oficio? Treinta años ¿Y de quién aprendió? De mi papá ¿Él también hacía? Sí, él hacía todo esto de lámina Muy bien ¿Y esa es su...? Ella es mi hija ¿Ella le ayuda en el taller o...? Ella estudia y me ayuda a cuidar cuando yo tengo que salir Todo esto lo hacemos sin... Sin gran inversión Sin máquinas Solamente las manos Y todos aquellos tubos que tenemos aquí Ya tenemos nuestro círculo Y unos pequeños puntos Tres Y ya quedó Nuestro círculo Vamos a poner primero En ambos lados Para hacer nuestro centro Tenemos ya nuestro centro Ahora Asa de sostén Quede bien cerrada Esto es para quitar el... Ya quitamos De un lado Vamos a hacer lo mismo con el otro lado Y así tenemos Ya... Nuestra asa Para... Y ahí lo tenemos ya al centro Entonces vamos a ponerle el cubrente Entonces vamos a ponerle el cubrente Entonces vamos a ponerle el cubrente Este es mi sobrino Este es mi sobrino El otro que vino hace ratito es el tipo Él está estudiando En ambos lados Para hacer nuestro centro Entonces vamos a ponerle el cubrente Entonces vamos a ponerle el cubrente Entonces vamos a ponerle el cubrente